Él vio mi viña y la vio desolada Él vio mi vida que estaba vacía Él pasó junto a mí y de mí tuvo compasión Él vio mi viña y la vio desolada Él vio mi vida que estaba vacía Él pasó junto a mí y de mí tuvo compasión Él ha derramado agua en él se queda Él ha derramado su Santo Espíritu en luz A Él sea la gloria, a Él la alabanza A Él sea mi vida, Cristo es un Dios fiel A Él sea mi vida, Cristo es un Dios fiel Él vio mi viña y la vio desolada Él vio mi vida que estaba vacía Él pasó junto a mí y de mí tuvo compasión Él ha derramado agua en el sequedad Él ha derramado su santo Espíritu en mí Aleluya A Él sea la gloria A Él la alabanza A Él sea mi vida Cristo es un Dios fiel A Él sea la gloria A Él la alabanza A Él sea mi vida Cristo es un Dios fiel Él ha derramado Él ha derramado Agua en Él se queda Él ha derramado su santo Espíritu en mí A Él sea la gloria A Él la alabanza A Él sea mi vida Cristo es un Dios fiel A Él sea la gloria A Él sea la gloria A Él la alabanza A Él sea la gloria Cristo es un Dios fiel 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 Tú eres fiel Tú eres fiel Tú eres fiel Gloria a ti Dice a la gloria Jesús Dice a la alabanza Jesús Tú eres fiel Dice a la gloria Señor Gloria a tu nombre Jesús Gloria a tu nombre Señor Por lo que haces en las vidas Jesús Porque solo tú restauras corazones Señor Porque solo tú derramas agua sobre el sequedal Gracias Jesús Gracias Jesús Gloria a tu nombre Jesús Gloria a tu nombre Jesús Gloria a tu nombre Jesús Dice a la gloria Jesús Él ha derramado Nadie se queda Él ha derramado Su Santo Espíritu en mí A Él sea la gloria A Él la alabanza A Él sea mi vida Cristo es un Dios fiel A Él sea la gloria A Él la alabanza A Él sea mi vida Cristo es un Dios fiel A Él sea mi vida A Él la alabanza A Él sea mi vida Cristo es un Dios fiel 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 ¡Gracias!